en próximas clases aprenderemos una cosa adicional que no he contado otros años pero esto ya va a ser para la siguiente vale porque todo esto os va a servir para este año hacer cosas más especiales si queréis que además valdrán puntos podéis elegir por esta parte técnica una de las partes técnicas que podéis hacer es que la memoria de vídeo vale si yo pongo el borde tercero la memoria de vídeo ahora mismo estáis viendo lo que se dibuja estos son los bueno en este caso 320 x 200 píxeles que tiene el modo 1 pero esto es como la memoria de vídeo viene configurada por defecto el firmware la configura sí amstrad tiene flexibilidad para definir toda la memoria de vídeo como nosotros queramos que sea y me explico lo vais a ver de forma práctica rápido y el próximo día veremos cómo se programa esto que veis aquí que son las herramientas de debug de rvm nos muestra aquí en muy pequeñito vale no lo vais a ver desde casa no lo puedo ampliar fácilmente sino ahora veré pero lo que muestra aquí es el crtc esto de aquí es el valor de los 16 registros que tiene dentro el chip crtc y que controlan la geometría de la pantalla y esto de aquí es el contenido del gate array que entre otras cosas controla como veis la paleta de colores esto es la paleta de colores si yo estos registros de aquí los cambio puedo cambiar la geometría de esa pantalla de ahí de la memoria de vídeo esa memoria de vídeo que habéis visto que tiene más 800 y más 50 todo eso se puede cambiar se puede hacer que los caracteres en vez de tener ocho líneas de alto tengan una se pueden hacer que tengan siete que tengan cuatro se puede hacer que el ancho sea más estrecho por ejemplo hay un registro que es este de aquí que desde casa no lo veis pero lo digo esto es el registro r1 de los 16 que lo que controla es el ancho visible este ancho de aquí y pone en hexadecimal 28 alguien que me diga 28 en hexadecimal cuánto es en decimal os he visto más rápidos 40 están diciendo el chat vale correcto 40 o suena de algo el 40 son 40 caracteres lo que esto tiene de ancho que son 80 bytes vale porque cada carácter son 8 píxeles son 2 bytes en este modo luego son el número de caracteres que tiene de ancho la pantalla si yo ahora en vez de poner 28 ahí lo cambio que esto me deja y pongo 20 la memoria de vídeo se hace más estrecha de repente y ahora tengo 32 caracteres de ancho en vez de tener 40 he reducido el tamaño de la memoria de vídeo el siguiente que es el r2 me permite cambiar la posición donde está la aquí hay aquí en este lado de la pantalla hay una cosa que se llama el sincronismo horizontal igual que v sin que está aquí abajo aquí hay una señal que se llama hsync que le dice a la pantalla cuando tiene que saltar a la siguiente fila si yo ese hsync lo cambio de posición puedo mover la pantalla ahora me pone que está en 12 lo cambio a 2a muevo la pantalla de sitio esto diréis bueno pues si es muy gracioso pero para qué quiero una pantalla más pequeña pues hay un motivo muy particular para que no de hecho en esta hay dos motivos para que era una pantalla más pequeña primero si hacemos la pantalla más pequeña qué pasa con la memoria de vídeo ocupa menos quitamos espacio que está ocupando memoria de vídeo lo dejamos como espacio para nosotros o sea al hacer la pantalla más pequeña tenemos más memoria para otras cosas pero además esto tiene una ventaja que tiene de especial el 32 que tiene de especial el 32 que el 40 no tiene es 2 elevado a 5 es potencia de 2 si este es el carácter 0 y este es el 31 no este es el 32 el siguiente es el 64 vale si sumo 2 más me voy al 128 si sumo 4 más me voy otra vez al 0 si si yo cada línea sé que ocupa 32 caracteres o lo que es lo mismo 64 bytes de ancho y sé que la primera empieza en 0 yo lo que sé es que eso que habíamos dicho antes de que podamos tener la posición c 0 f f os acordáis que habíamos dicho que estoy pintando y puedo estar en la posición c 0 f f eso en esta memoria no puede pasar si yo estoy pintando un sprite aquí en medio nunca va a ocurrir que sumando 1 se me modifique el byte alto de la dirección de memoria nunca va a ocurrir porque esto va de 0 a 31 esto va de 64 a de 32 a 63 de 64 y siempre el salto que va de f f a 0 0 es f f aquí 0 0 aquí nunca en medio porque pilla justo en todos ellos eso que ventaja tiene tiene una ventaja crucial a la hora de pintar sprites aquí estamos haciendo h l porque h l podría ser c 0 f f pero si estamos en el medio podemos cambiar esto por hacer esto y esta instrucción es más rápida que esta y eso sabéis lo que significa de bueno es más rápida si paso de un microsegundo a dos microsegundos en una instrucción claro pero es que pintar sprites de lo que más tiempo lleva y cambiar dos microsegundos por uno en una cosa que se va a repetir miles de veces en nuestro bucle es ganar miles de ciclos miles de microsegundos sólo eso es un cambio en la memoria de vídeo puede suponer cosas como esta por eso veréis que hay muchos juegos en amstrad que usan esta resolución si buscáis juegos de amstrad vais a ver algunos que son estrechitos como este y es porque han puesto este modo que este es el modo de 32 caracteres de ancho que tiene ventajas a la hora de pintar sprites también tiene ventajas a la hora de hacer scroll y hacer otras cosas precisamente por ese 32 de ancho vale bueno pues esto es un adelanto veremos más cosas que se pueden hacer con la memoria de vídeo veremos que se pueden hacer más trucos y que eso nos puede permitir hacer cosas más chulas en nuestros juegos vale decidme si tenéis alguna duda de lo que hemos contado visto hoy o lo que sea alguna última cosa de cierre y si no vamos por terminado por hoy podremos codificar más colores se puede codificar más colores en amstrad hay trucos para codificar más colores puedo contaros algunos básicos los más avanzados igual son muy avanzados para hacer en 7 semanas junto con el juego vale pero algunos básicos se pueden hacer y no son muy difíciles y pueden hacer cosas chulas de hecho se puede tener a la vista la pantalla con distintos modos podemos tener aquí una zona en modo 1 y otra zona en modo 0 perfectamente y con distintos colores vamos a ver Gracias por ver el video.